Un gorro de lana Te mandé a tejer Para el duro invierno Que vino a caer Tú me lo tejiste Con poca pasión Se destiñó, se destiñó Con la lluvia que cayó Se destiñó, se destiñó Igual que tu cariño ¡Ay, diga! Que no es lana, tajo, con la vieja, la digo Que están bailando, ¿eh, hombre? ¿Pero qué hacen esas juras si las mandé a buscar una oveja, hombre? No me digas Pa' hacer una lanita y tejerme el gorro ¡Venlo, llegaron estas diablas! Siete ovejas blancas Vení pa' esquilar Y después la lana Te mandé a lavar Tú te descuidaste En forma fatal Se la llevó Se la llevó Se la llevó La corriente del canal Se la llevó Se la llevó Igual que tu cariño Ay, 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 niño ¿Qué te pasa, hombre? Aquí quiero irme luego ¿Y por qué? Ah, que yo quiero llegar a gozar la vida ¿Qué va a ser, hombre? Ya bailaré y cantaré Tomaré mi chichita manzana Que para eso la llevo Y con la roca, chonchino Y con la roca, chonchino ¡Ah! Ya no quiero penas Ni falsa pasión Voy pa' que yo Voy pa' que yo En busca de un nuevo amor Voy pa' que yo Voy pa' que yo No quiero tu cariño La, 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 la La, 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 la Ya no quiero penas Ni falsa pasión Voy pa' que yo Voy pa' que yo En busca de un nuevo amor Voy pa' que yo, voy pa' que yo No quiero tu cariño Ay cuando ya canta el gallo y venga el amanecer Se prepara la faena muchachos A trabajarla hoy como ayer Será la minga más linda, más linda de Chiloé Linda, más linda la minga de Chiloé Y por las tardes se arma la fiesta Que el dueño de casa con su señora ya preparó Con un curanto que ya bendijo El señor cura Y con el canto de la guitarra con su acordeón En lo rudo del trabajo Un aro viene muy bien Una chicha de manzana muchachos Para la fuerza que repone Será la minga más linda, más linda de Chiloé Linda, más linda la minga de Chiloé Y por las tardes se arma la fiesta Que el dueño de casa con su señora ya preparó Con un curanto que ya bendijo El señor cura Y con el canto de la guitarra con su acordeón Cuando canta en los grillos Llegando el atardecer Se terminó la fiesta con su acordeón Y por las tardes se arma la fiesta Que el dueño de casa con su señora ya preparó Con un curanto que ya bendijo El señor cura Y con el canto de la guitarra Linda, más linda la minga de Chiloé Que el dueño de casa con su acordeón Porque el cueño de casa con su acordeón Y con el canto de la guitarra con su acordeón ¡Gracias! Allá en playa lejana, noche de tempestad, un perlero salpaba, cambiando el temporal. En plena travesía llegó el anón fatal, cae un rayo a bordo y muere el capitán. Es el caleuche barco fatal, navega sin rumbo y sin regalar. Hoy día en Coquimbo, mañana en Corral, de aquí para allá, de allá para acá. La gente dice al verlo pasar, caleuche, caleuche, no me hagas tu mal. Y alguien dice que en el timón va el capitán que murió. Un día volvió al puerto del cual años partió, envuelto en llamas siempre como una maldición. Y cuentan que del pueblo una joven salió, y sólo se comenta que el barco la llevó. Es el caleuche barco fatal, navega sin rumbo y sin regalar. Hoy día en Coquimbo, mañana en Corral, de aquí para allá, de allá para acá. La gente dice al verlo pasar, caleuche, caleuche, no me hagas tu mal. Y alguien dice que en el timón va el capitán que murió. Mocito que va remando en tu lancha engalanada, atrácate para el muelle que quiero ver a mi amada. Siete días que me espera aquella preciosa flor, el canal no lo cruza por causa de un ventarro. Rema rápido, mocito, no vengas a demorar, que llegando yo a Dalcaue, allá me voy a casar. Qué cara tendrá el jurita con su iglesia preparada, la cara de las cantonas con guitarras afinadas. Y el acordeón de Don Pedro que toca de maravilla, periconas refalosas para bienes y cirillas. Quedó todo preparado, un curanto para un rey. Mocito no te apuraste y empieza el viento otra vez. Mocito que va remando en la mitad del canal, nos pilló la ventolera, ya no volveremos más. Pobrecita novia mía, quedó vestida de flor, mientras yo duermo en el agua, mi para bien no escucho. Mocito novia mía, quedó vestida de flor, ya no volveremos más. Mocito novia mía, quedó vestida de flor, ya no volveremos más. En la mañana mi alma, y muy temprano, y cuando las encuentro salmón en mano Salmón en mano mi alma, su chalupita Salmón en mano mi alma, su chalupita Se besan con los cabros y en la sombrita Se besan con los cabros y en la sombrita Y en la sombrita mi alma, ¿qué te contará? Y en la sombrita mi alma, ¿qué te contará? Y ese querido es hora me regalará Y ese querido es hora me regalará Y vamos a donde cindo Dadelo lindo Y ese querido es hora me regalará Y ese querido es hora me regalará Arranca, 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 arranca que viene el traupo Con su artimaña de fantasía En brujo y hechicerías Que van corriendo doquier Y aunque no le quieran bien Él busca la soltería Hay traupo y hechicerías Y todo el pueblo dice que tengan mucho cuidado Que este mandinga sale de noche, también de día Que este mandinga sale de noche, también de día, también de día Arranca, 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 arranca que viene el traupo No te detengas en el camino Y no cambies tu destino Prosigue tu caminar Que puede pasarlo mal Por culpa de este bandido No hay traupo malo Enamorado Hasta bebea En cacería Y todo el pueblo dice que tengan mucho cuidado Que este mandinga sale de noche, también de día Que este mandinga sale de noche, también de día, también de día Arranca, 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 arranca que viene el trauco El bruta con su manera y con su florido hablar Si no te deja pasar, muestra la cruz de madera Hay trauco mal, enamorado, tanta bebea en casería Y todo el pueblo dice que tenga mucho cuidado Que este mandinga sale de noche, también de día Hay trauco malo, ya lo verás Cuando te pillen, las pagarás, las pagarás, las pagarás Y todo el pueblo dice que tenga mucho cuidado Compadre Armando, viejo lo ve A de la oreja, ya viene el viento Prepara el jude y los sedales Vamos saliendo pa' los canales, pa' los canales Vamos pa'l sur, compadre Armando Indias y lobos, tan esperando Para los choros, para Meulen Las cuadranetas y Puerto Edén Y Puerto Edén Compadre Armando, viejo lo ve Viejo lo ve Maré la oreja Ya viene el viento, ya viene el viento Deje que el viento sople, compadre Pedro Que llegue hasta los tonos, y Guayaneco Y Guayaneco Ya no quedan más indias, de Puerto Edén Se fueron con los lobos, pa' no volver Se murieron los indios, y sus mujeres, eran puros pantanos Bajo la nieve, bajo la nieve Solo queda su Dios, desesperado Gritando en los glaciares, con el surazo Con el surazo Con el surazo La pericona tiene en la cabeza Una peineta larga, que le atraviesa La pericona tiene en la cabeza Una peineta larga, que le atraviesa La pericona tiene en la cabeza La pericona tiene en la cabeza Un letrero que dice Quiero amarillo La pericona tiene en el sombrero Un letrero que dice Casarme quiero La pericona tiene en la cabeza La pericona tiene en la cabeza La pericona tiene en la cabeza Un letrero que dice Casarme quiero La pericona tiene en la cabeza La pericona tiene en la cabeza Mi abuela bailó cirilla Mi abuela bailó cirilla, mi abuela el fandango doble Mi tía la pericona y mi pairino el redoble Mi tía la pericona y mi pairino el redoble Y cuando bailaron, y cuando bailaron, y cuando bailaron Wifa se enamoraron Ay, 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 mi abuelita Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía Mi tía se persinaba, mi pairino se reía Mi tía se persinaba, mi pairino se reía Cuando se enamoraron, cuando se enamoraron Cuando se enamoraron, Wifa que se casaron Ay, 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 mi abuelita Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba Mi tía que no era tonta, con mi pairino bailaba Mi tía que no era tonta, con mi pairino bailaba Y cuando se casaron, cuando se casaron Cuando se casaron, Wifa que se ensartaron A ver para ser fino, ha de ser de verde pino La vihuela de culebra y el sedal de mula negra La vihuela de culebra y el sedal de mula negra Baila morenita, recoge ese pañuelo Mira que es de seda y lo arrancha por el suelo Mira que es de seda y lo arrancha por el suelo A esa niña que baila, yo le daría un abrazo Y al joven que la acompaña, en la espalda un ladrillazo Y al joven que la acompaña, en la espalda un ladrillazo Baila morenita, recoge ese pañuelo Mira que es de seda y lo arrancha por el suelo Mira que es de seda y lo arrancha por el suelo Zapatea en el fandango con la chicha y la mistela Se emborrachan los cantores y se van todos pa' afuera Se emborrachan los cantores y se van todos pa' afuera Baila morenita, recoge ese pañuelo Mira que es de seda y lo arrancha por el suelo Mira que es de seda y lo arrancha por el suelo Mira que es de seda y lo arrancha por el suelo Mira que es de seda y lo arrancha por el suelo Gracias por ver el video.